Música Pero decirle que nosotros como CIDOP que estamos marchando seguimos firmes Seguimos firmes nosotros acá y es una lucha que estamos haciendo entre todos Música 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 Hoy nuevamente en defensa de nuestros derechos, en defensa de nuestros territorios, en defensa de la democracia, en defensa del medio ambiente Música Porque nuestro territorio es vida para nosotros, para todo, para el futuro Y más que todo es el pulmón del mundo, eso es que manda oxígeno para todo el mundo Música 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 Música